Creo que los productores van a tomar del todo conciencia cuando llegue la primera boleta del nuevo inmobiliario rural que es ahora en agosto y después más adelante el impacto del inmobiliario rural bonaerense en los impuestos nacionales. Hay muchísima preocupación, hay ciertos productores que no van a poder pagar el impuesto. Esto ni siquiera te planteo un tema desde lo ideológico. Esto sumas y restas y van a ver algunos, sobre todo los pequeños y los medianos productores que se les va a hacer muy cuesta arriba. El tema del inmobiliario rural es un aumento entre el 500 y el 1000%. Hay algunos distritos, parcelas como se dice, que subieron de un 500%, otras llegaron hasta un 1000%, más el enorme impacto que esto va a tener en los impuestos nacionales. Hay mucha preocupación, por el otro lado los precios de todos los commodities van para arriba, lo que alguno dice, bueno, de repente con estos precios zafamos, pero bueno, como decía recién Biolcati, todas las dudas si realmente la apertura del maíz va a tener el impacto que tiene que tener en los precios. Y bueno, todo dentro de una gran incertidumbre y con preocupación, lo positivo es que los precios siguen acompañando y el clima por ahora viene bien.